Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es jueves 12 de septiembre. Hoy tuvimos datos también que similares a los de ayer iban a generar algo de movimientos en los mercados. Todavía quedan datos para este mes. Septiembre va a ser, de hecho, lo más importante, va a ser las tasas de interés. Hoy tuvimos PPI relacionado a CPI, el sector del productor, un poco más arriba de lo esperado. Pero creo que ya en este punto todos entendemos que no es medible necesariamente lo que los datos digan reporte a cómo van a ser tomados con el mercado. De hecho, creo que existirá un punto en donde la inflación puede caer tanto que sería muy negativo. Podría ser hasta deflacionario y a los mercados no les gustaría eso para nada. Ahora creo que estamos tan cerca de la meta del 2% para inflación que más bien ver estabilidad en esta zona y no ver únicamente un breakdown de la inflación por debajo del 2% es positivo. Nos trae un poco de estabilidad cerca de la meta del 2%. No estamos en el 2%, pero estamos cerca y ir llegando de manera lenta, pero segura, demuestra un mejor control por parte de la Reserva Federal. Así que CPI y PPI realmente fueron los últimos datos y el mercado ha reaccionado muy bien a esto por el momento. Ahora sí, entremos a las gráficas, porque realmente, aunque estamos subiendo con fuerza, ya estamos en una resistencia en donde siendo el mes que es septiembre con movimientos volátiles históricamente antes de las elecciones con reducción de tasas de interés, la historia nos demuestra que la volatilidad se va a mantener. Por el momento la volatilidad está cayendo. Como mencionábamos, si estábamos abajo de la línea de tendencia, nos iba a dar una época, unos días, tal vez semanas de crecimientos. Eso lo hemos tenido. La volatilidad está saliendo. No significa que únicamente porque cae la volatilidad vamos a subir, pero usualmente el miedo, la volatilidad alta genera caídas. En este momento estamos en una etapa donde es menor miedo lo que está en el mercado. Está saliendo después de lo que pasó en el Black Monday. Entonces esto es positivo, por eso hemos estado subiendo últimamente. La volatilidad ha estado bajando. Pero igual considero que estos meses a elecciones vamos a ver picos de volatilidad constantes. Ahora llegamos cerca de esta resistencia. Está el máximo histórico. Tenemos un máximo menor. Por el momento no hemos hecho un nuevo máximo. La mejor señal sería ser un máximo mayor que este. Queda campo todavía. Entonces, básicamente, aquí no es punto de compra. Estamos cerca de resistencias. Y una vez que estemos cerca de esta zona, mientras nos mantengamos encima de 556, estamos retomando este rango anterior y eso es positivo. No necesariamente mañana mismo vamos a ir a esta resistencia. Podríamos utilizar los 556 como soporte por unos días. Y después tendríamos una resolución. Esa resolución puede ser al alza. Y una vez que estemos en nuevos máximos históricos, sí es muy probable continuar. Porque ya estaríamos viendo el mercado otra vez. Haciendo un máximo. Muchos cortos cerrando posiciones. Los bajistas se convierten en alcistas. Esa es una posibilidad. Pero por el momento no es necesario tratar de adivinar si va a suceder eso o no. Creo que va a ser mejor ver acción del precio. Una vez que tengamos un máximo mayor que este, podríamos considerar que vamos a tener continuación. Si vemos un rechazo acá, inclusive podría cerrar ciertas posiciones en acciones. Que eso es lo que he venido haciendo en los últimos meses. Mientras hemos estado en zonas altas. Todo esto es una etapa de máximos históricos. Y principalmente en acciones que considero tecnológicas. Las magníficas 7, inteligencia artificial, semiconductores. Creo que todo eso, la mayoría se encuentra parabólico. Poco a poco hemos visto el sector de utilidad creciendo. Dow Jones también. Así que el mercado poco a poco ha estado rotando a posiciones más recesionarias. Poco a poco. Todavía podemos ver crecer Nasdaq incluso. Pero si tenemos estas señales. En el caso de Nasdaq, tenemos también una línea de tendencia bajista de todo este retroceso. Estamos tocándola por tercera vez. Tenemos una línea de tendencia alcista que estamos cerca de retomar también. Pero si es importante recordar que en general estamos en un mercado alcista. Esto no ha cambiado. La tendencia principal macro sigue siendo alcista. Mucho de lo que estamos viendo es los meses de septiembre y octubre. Con mayor volatilidad en años de elecciones. Habíamos considerado esto una posibilidad de ir generando un rango. No lo hemos roto. Hasta que no lo hagamos y no hagamos un máximo mayor al anterior. No podemos considerar que tenemos una continuación de la tendencia alcista. Así que aquí en Nasdaq estamos exactamente en resistencia. No es punto de compra. Estamos en resistencia. Y aquí muchas personas van a probablemente aprovechar para ir en corto. Porque en la resistencia claramente es una zona de bajo riesgo para aprovechar ir en corto. Eso no significa que va a funcionar definitivamente. Pero esos son los puntos en donde usualmente vamos a ver un rechazo. El caso de Bitcoin se ha mantenido recuperándose en los últimos días. Y estamos encima de la línea que mencionábamos. Los 57.500. Eso nos coloca nuevamente en este rango. Existe la posibilidad ahora que estamos acá. Si consolidamos para los siguientes días ir a visitar los 60.000 y 61.000. Porque realmente sería la siguiente resistencia. Claro que después de eso podríamos empezar a hablar de buscar hasta los 65.000. Que también viene siendo la línea de tendencia bajista. Mucha de la conversación es esto va a ser continuación a la baja. ¿Cuánto tiempo? Históricamente octubre es un excelente mes para Bitcoin. Voy a enseñarlo aquí en la pantalla. Octubre vienen siendo los mejores meses. Y también el tercer trimestre. Perdón, el cuarto trimestre del año. Vienen siendo los mejores meses para Bitcoin. Después de traer seis meses de retroceso. Creo que las probabilidades estarían a nuestro favor. De tener una buena recuperación para el último trimestre. Ahora, al corto plazo. Sí existen leves malas noticias. Y es el hecho de que los intereses abiertos están muy arriba. Y cuando vemos los intereses abiertos arriba. Necesitamos usualmente una caída para resetearlos. Como fue en el Black Monday. Cuando llegamos a los 50.000. Después de eso los intereses abiertos. Antes de eso los intereses abiertos venían subiendo bastante. Mucho apalancamiento en el mercado. Fueron traídos abajo. Ahora nuevamente nos ha colocado en los mismos puntos. Antes del Black Monday. Estamos en 57.000. Entonces yo sí esperaría que Bitcoin busque nuevamente estas zonas. Y esos serían puntos de compra claramente interesantes en mi opinión. Abriría posiciones. Ya sea de trades o nuevas posiciones spot. Este no es un punto para hacerlo en mi opinión. Inclusive en que lleguemos a los 60.000. Si empezamos a ver intereses abiertos subir. Aún más. Sería una señal de peligro aún más grande. Creo que es cuestión de tiempo. Simplemente para así salir de toda esta tendencia bajista. Este retroceso. Inclusive bandera alcista aún. Pero no vemos todavía esas señales en cuanto a las métricas. En cuanto al apalancamiento en el mercado. En cuanto a acción del precio. Si recuperamos este rango. Pero eso no significa que inmediatamente nos va a llevar a este. Entonces es simplemente algo para tener precaución. Mantengo las posiciones spot. Obviamente han crecido en los últimos días. Y esperaría agregar más. Si tenemos ese retroceso. Pueden aprender todo sobre trading también dentro de mi academia. En ProPlantrading.com Desde principiantes hasta avanzados. Desde scalping hasta inversiones. Les dejo ese enlace abajo por si están interesados. Incluye acceso de por vida. Mis señales, compra y venta. Portafolio. Más de 3.500 estudiantes. Sesiones en vivo. Pueden ver toda la información abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar. Recuerden suscribirse. Y nos veremos en el siguiente video. Chao. Chao.